Bueno, ya mi cara y mi esposo la vieron por todos lados. El de Jocer Corina fue la maestra que agredieron. Pero la agresión que yo tuve, si bien, fue la que lo recibió físicamente. Está dirigida a una serie de amenazas que recibimos, no solo yo, todos mis compañeros y quienes no están ahora acá. Nosotros empezamos después de la extensión de la escuela 49, deportado en la edad, y todos los escuelos, y novenos, empezamos a hacer una serie de actividades con la posibilidad pedagógica. El Centro Educativo Complementario, como ya lo habrán dicho las chicas en otras entrevistas, tiene el comedor como propuesta pedagógica. No pasa nada de las actividades que las maestras realizan en la plaza que está frente al centro, dijimos vamos a hacer una olla para nuestros alumnos. Ahí comienza la olla. A los pocos días de recibir, de estar haciendo la olla, recibimos una llamada telefónica, donde un día que si seguíamos jodiendo con la ollita, íbamos a hacer todas boletas. Que hubo medios que vinieron a cubrir eso. Nosotros no abandonamos la olla, la seguimos haciendo. Pasaron los días y recibimos una segunda amenaza por debajo de la puerta de entrada de la escuela, donde decía, siguen ustedes. Una de las chicas tenía el auto retirado del portón de la escuela, lo fue a buscar y ahí descubre que los autos de las maestras estaban rayados. Y le dimos sentido a la nota. Primero fueron los autos, después seguíamos nosotras. La olla no la dejamos, seguimos con el apoyo de los compañeros docentes, con donaciones, porque la plata para la olla, y no teníamos algo de mercadería, mucha de la mercadería era comprada por nosotras, Garraba Paz, Anácez se fueron acercando, donaciones, la comunidad de Moreno hizo muchas donaciones, escuelas, seguimos con la olla. Hasta que recibimos la tercera amenaza, donde decía que la próxima olla iba a ser en Güemes y Rueldán. ¿Es la puerta del cementerio? Y continuaba la nota diciendo que no todas tienen auto. Estamos diciendo, bueno, ya las de los autos recibieron algo, seguimos. Ahí hicimos un parate, una reunión con todo el personal, los docentes y auxiliares, porque trabajamos todos juntos, coro a coro. Y por mayoría se decide por lo, o sea, más que lo visto. Dejar de hacer la olla por parte nuestra. Cuando las madres se enteran de lo que había pasado, ellas deciden continuar con la olla. En la plaza, en frente, en la vereda, estuvieron ahí dos días, hasta que nosotros habíamos tomado el contrachivo, nosotros, perdón, yo soy maestra, no soy directivo, no soy maestra, nada más. Los directivos los tengo acá al lado, apoyando. Y por ahí atrás, se había tomado el compromiso, por las amenazas, que cuando llegaron las llantas calientes, íbamos a dejarlos en la olla. Y hasta este momento, lo que recibíamos, el colillo de sal, este colillo alimentario, el mal montado, era una feta de paleta, una feta de queso, el pan, y una fruta. No pareció, porque por eso queríamos hacer la olla, para que tuvieran algo más. Mucho de los delitos, la única comida que tienen.